Va tocando la pelota el centro atlético Fénix por intermedio de Argachá. Argachá va levantando una pelota en profundidad para Luciano Nequesó. Está para capturarla el conjunto nacional en el sector de la derecha. Cuando venía Leandro, va sacando la pelota del fondo. Y la toma Fénix otra vez con un toque que viene sobre la media cancha para Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez va entregando la pelota sobre el sector central. Ahí viene la pelota para Mauren Franco y Nequesó. La va tomando Alfaro, Alfaro prepara y está Alfaro para Nequesó. Nequesó toca la pelota por bajo, está el gol de Fénix. Gol, gol, amarga Vesuvia, gol, de Fénix. Una jugada rápida, apareció Alfaro, la pelota cayó en el segundo palo. Y ahí llega Kaique para tocarle la pelota al fondo de la red, marcando la apertura para el conjunto de Capurro. Temprano, temprano, bien temprano en el partido, un minuto con 20. Pura explosión de fútbol para el conjunto de Capurro. Kaique abrocha el gol del 1 a 0. Las desatenciones del fondo nacional son la verdad que brutales para un arranque de partido. Lo que demoró, lo que se quedó, lo que midó la borda a una jugada que se generó con un desborde. Un centro pasado por abajo, mejor dicho, que termina atacando Kaique, pero yo creo que a la larga en el cierre Armando Méndez la dirige rumbo a la red. Señores, muy buena jugada al estilo Carrasco, al viejo estilo Carrasco de Fénix, en una pelota que termina siendo muy buena la que le colocan a Nequesó, pero el mal cierre inicial de la borda, después muy bueno lo de Alfaro, y luego la pelota al fondo termina cerrando Armando Méndez antes que el brasileño para poner el 1 a 0 en el partido. Golazo de Cololó. Sport 8.90. A buscar la pelota el equipo de nacional por intermedio de la borda. La borda la va perdiendo, va sacando la pelota ahora nacional en dirección de Gabriel Neves. Gabriel Neves tocando para Corujo. Corujo con la pelota. Ahí está Corujo. Corujo entregó hacia la banda derecha para la borda. La borda que viene poniendo hacia el costado para Pablo García. Corrió García, se llevó la pelota, viene García. García toca para Leandro, peligro de gol. Para Bergesio está, tiró. Gol. 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 Amarga Vesuvio. Gol de nacional Bergesio. Todo rápido y furioso. Todo fantástico. A gran velocidad. Nacional tocó tuya y mía. Y después la definición siempre precisa, siempre potente, siempre efectiva. Siempre decisivo de Bergesio para marcar el tanto de nacional empatando el partido. También temprano, en ocho minutos, dos goles. Tenemos flor de partido en el parque central. El sello del cordobés para empardar frente a Feney. Un golazo espectacular por toda la jugada, porque la construyó por derecha, la borda, la pelota llegó a Pablo García, el dribbling hacia el medio con Fernández y otra vez Fernández, que podía jugar para García, pero eligió para Bergesio, le pegó de derecha, la puso arriba, un golazo para el empate. El quiebre lo hace Pablo García, desequilibrando al lateral izquierdo, Argachá, después, cuando quiere salir payas, queda a mitad de camino y ahí se empiezan a abrir la gama de payas que Nacional manejó para una definición del que nunca falla. Golazo de Cololó. Sport, ocho noventa. Va a sacar la pelota Adrián Argachá. El lateral de Argachá venía para Maureen Franco, va a trancar Ángel Rodríguez, gana la borda. Se lleva la pelota a la borda, deriva sobre Pablo García. García colocando para Bergesio, va para García otra vez, tras combinar con Treza. García para Leandro, Leandro va a tirar la diagonal, sale rebotada la pelota sobre el área. La devuelve Fénix a la media cancha. Va encaminando Nacional hacia Arco de Fénix, la posibilidad de dar vuelta al partido. La pelota para la borda, la borda para Neves, Neves se enganchó, llevó Neves, metió la pelota para Bergesio, el toque viene sobre las puertas del área para Treza que perdió. Allá se entrevera Fénix en la salida. Está amontonado en el área Fénix, va a buscarle a Maureen Franco, viene Maureen, tira Maureen, rebota la pelota, presiona Nacional, está encima de los jugadores de Fénix en el equipo tricolor y le sale bien, va para García, sube Armando, va la pelota para Armando, trepo Armando, llegó, va al fondo Armando, pone freno, a ver cómo resuelve, la juega atrás, viene el centro de García, Bergesio, gol, gol. Gol, 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 gol de Nacional, está tremendo, está tremendo Bergesio, ahí Nacional resolvió todo otra vez, altísima velocidad y apareció el capitán, poniéndote, está poniendo cabeza, poniendo gol, 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 gol de Nacional, lo remontó nomás, 18 minutos, todo lo hizo a una velocidad fantástica Nacional, que está ganando el partido ante un Fénix que hace un día y no aguantó la presión de los rivales, Nacional con doblete de Bergesio, dos, Fénix uno. El reclamo de Fénix es por una supuesta falta contra Argachá de Treza, más allá de esta duda, después pone una muy buena jugada colectiva nacional en la que Fénix, lo único que tiende es a retroceder, buen cambio de ritmo de Méndez, gran pase también de Pablo García que está creciendo y Bergesio sigue igual. La importancia de que Armando Méndez se sume al ataque y en este caso de que pueda llegar muy bien Pablo García porque lo esperó, le tiró la pelota y Armando Méndez termina tirando el centro, gran anticipo de Bergesio, Nacional saca ventaja de una defensa muy frágil, lenta y pesada que tiene Fénix atrás. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Quinto gol de Bergesio en el campeonato. Buscando la pelota Nequesó, va para Mauren, queda corto, marca Corujo, otra vez Nacional, insisto, está para meter otro Nacional, va para Armando, Armando retrocede, se apoya en Marichal, Marichal para Corujo, Corujo en 27, ahí va Corujo, se adelanta Corujo, llega a frontera, toca la pelota hacia la banda para García García, se viene hacia el medio, hasta el punto que ya se fue sobre el círculo central, lo encontró a Leandro, Leandro para Bergesio, Bergesio para Treza, sí, 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 ahí va Treza, sí, 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 y tocó hacia el arco, gol, gol, gol de Nacional, la jugada de Treza, remetió sobre la boca del gol Bergesio, Bergesio, para marcar otra vez el hombre de Nacional, otro tanto, en 27 minutos con 30, se desarmó Fénix, salió a cubrir Casanova, el andarivel de la derecha donde venía sin pedir permiso Treza, y apareció para hundirse, zambullirse, rumbo a la gol de Bergesio, el partido, 3 a 1, el anunciado tercer gol de Nacional, ya llegó, pinta pa' paseo. Y no es sorpresa por la capacidad ofensiva de Nacional, por las dificultades que tiene Fénix para frenar a los delanteros por los espacios que genera, acá tocaron de primera la movilidad, Treza atacó el espacio, Bergesio lo puso en carrera, el remate de Treza ante la salida de Casanova fue débil, y luego entre Bergesio y el defensa la terminan empujando dentro del arco, muy buena movilidad de Nacional por el costado izquierdo para atacarle la espalda a Alves y empezar a liquidar el partido. Un partido previsible, una diferencia abismal en cómo trasladar, en cómo jugar, la dinámica que está teniendo Nacional, y el partido anormal que está jugando Bergesio, lo que está corriendo, lo que está entrando en juego, más allá de los goles que ya hizo, todo lo que interviene fuera del área, un partido perfecto de 9, golazo de Cololo, Sport 8-90. Si el árbitro se lo da a Bergesio, es el sexto que hace el argentino. Gracias.